Gracias por empezar esta semana con nosotros al Rojo Vivo, gracias por su sintonía. Estamos viendo imágenes que nos llegan del incidente donde le dispararon a un profesor en la Universidad de Delta. Estamos viendo a la policía que está pues obviamente a estas horas todavía merodeando la zona. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En el Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.